Buenas noticias que siguen llegando al Recreativo de Huelva a pesar de los malos resultados en el terreno deportivo. El club Albiazul ha confirmado que ha realizado en estas últimas horas el pago de 110.000 euros a la agencia tributaria a merced al convenio singular con el ente recaudatorio firmado hace unas semanas y en virtud del cual el decano debe hacer frente a dos pagos antes del 31 de marzo y del 30 de septiembre, cuya cantidad varía en función de la categoría en la que milite la entidad. Una grata noticia para el recreativismo, ya que demuestra que una vez levantado el embargo, el club está cumpliendo con los compromisos de pago adquiridos con Hacienda y que poco a poco está encontrando la normalidad en el terreno financiero. En un ejercicio de responsabilidad que tendrá el Consejo, que tendrá la propiedad actual o futura propiedad, de que no podemos fallarle absolutamente nadie. A esta casa lo primero, tenemos que cumplir a rajatabla los compromisos que hemos adquirido y que en un plazo de unos años la situación del recreativo goce de mejor salud económica. El pago de esta cantidad se realiza en gran medida por la aportación de los carnes de los abonados en esta temporada, ya que esta cifra ha superado el 80% y aunque el club no ha indicado la cifra real de pago, está en torno a los 8.200, que puede seguir creciendo durante esta semana y de cara al partido de este domingo ante el villanovense.